¿Qué estrategias y prácticas se pueden aplicar para asegurar la liquidez de la empresa? Esa es la pregunta que nos responderá Katia Mann el día de hoy a través de su charla. Buenos días a la audiencia que se ha conectado para escucharla. Estamos seguros que los tips que recibirán de su parte le serán de mucha utilidad. Katia ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pero vale la pena presentarla brevemente. Es directora de la Academia Online Katia Mann.com que ofrece a las empresas emprendedoras, instituciones y universidades una completa línea de servicios en marketing digital, así como capacitaciones in-house, meet-up y ponencia. Katia es una exitosa consultora de negocios y una apasionada del marketing digital. A ella le gusta innovar y probar todas las opciones que permitan crecer y apoyar a las empresas. Sáquenle provecho a nuestra expositora y háganos llegar sus preguntas, las cuales daremos respuesta al final de la presentación. Ahora les dejo con Katia. Muy buenos días, mi querida audiencia. Y María Fernanda, gracias por esa valiosa introducción. Muy amable estoy aquí. Muy gustosa de compartir con ustedes en este webinar algo muy interesante y que seguramente muchas empresas estarán pensando y estarán afectadas por este tema del confinamiento y muchos otros factores más propios de las empresas. Entonces, la pregunta ahora, y esto es lo que nos convoca, es cómo yo aseguro aquella liquidez de la empresa, qué estrategias aplicar, pues es lo que iremos viendo a lo largo de esta hora que tengo para ustedes y compartir aquellos temas. Bueno, de manera general, pues ya María Fernanda tuvo la gentileza de presentarme. Yo soy Katia Mán, consultora de negocios y marketing digital, directora de la Academia Online para Emprendedores, y estoy a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Y ahora, a muchos nos habrá pasado que nos agarramos la frente y decimos, pues bueno, la empresa no está teniendo las ventas deseadas, me falta liquidez. Y hay que recordar una premisa muy importante, ¿no? Que las empresas, muchas de las empresas quiebran, no por no tener utilidad, sino por falta de liquidez. Entonces, ahora, hoy por hoy, es un reto que muchas empresas están al borde de la quiebra, están inventándose, buscando la manera de justamente conseguir esa liquidez. ¿Para qué? Para poder pagar. Por eso es la pregunta, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Necesito pagar a mi nómina, necesito pagar mis obligaciones con mis acreedores, con aquellos proveedores de mi cadena de valor, y no tengo, no tengo ese efectivo, no tengo la liquidez necesaria, porque obviamente tenía planteado mi estructura de negocios y bajo esta circunstancia y por amenazas que iremos viendo de manera particular que todos podemos ser afectados, pues se nos afecta gravemente y tenemos esa falta de liquidez. Entonces, nos quedamos la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No es cierto? ¿Cómo hago? Y esto por lo general, cuando las empresas comienzan a tener problemas de liquidez, pues efectivamente cuando estamos en situaciones de crisis, ¿no es cierto? Cuando estamos sobre todo pasando amenazas, factores muchas veces externos, que son aquellos factores que no podemos controlar. Entonces, ¿y a qué factores nos enfrentamos? Pues muy seguramente todos, y esto es ni siquiera a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial, que pues el confinamiento por el tema del coronavirus, que ya estamos más de 72 días y que ahora recién empezamos a movernos, muchos negocios que netamente hasta ahora se han manejado en temas físicos o que su giro de negocio ha sido un rol físico, pues se han visto afectados terriblemente, ¿no es cierto? Otro de los factores, y esto, bueno, es de conocimiento público, el tema del confinamiento. También otro de los factores o varios factores que vamos a analizar un poco que estarían en aquellas amenazas, recordar, las amenazas son aquellos factores externos que yo no puedo controlar, pero que van a estar ahí presentes, posiblemente los pueda prever o como no los pueda prever, ¿no es cierto? Dentro del confinamiento, que es la primera que hemos estado revisando, también tengo de pronto una demanda de oferta, o sea, mucha oferta, hay demasiada oferta sobre el producto que yo tengo. Esto, ¿a qué pasa? Y esto pasa muchísimo en los negocios que de pronto tú tienes un negocio próspero, te está yendo súper bien, tienes muchos clientes y, pues, a la vuelta de la esquina vas a encontrar aquella competencia, de pronto incluso hasta desleal, que te copia tal cual lo que tú estás haciendo. Con eso, ¿qué pasa? Es justamente reglas del mercado, ¿no? De la oferta y de la demanda. Al ver más oferta, pues, automáticamente bajan los precios, el cliente comienza a tener poder porque tiene la posibilidad de escoger entre 1, 2, 3, 4, 4, 5, hasta más personas o empresas que están ofertando el mismo producto. Esto por un lado. Por otro, también situaciones macroeconómicas, economías, incluso aquí debemos poner el contexto de cómo Ecuador ya estaba antes del confinamiento mismo en una situación crítica. Hemos escuchado al ministro de Economía y Finanzas que, claro, la situación ya era complicada antes del confinamiento y ahora mucho más. Entonces, aquellas medidas macroeconómicas que nos afectan directamente y el tema del petróleo también es un factor que incluso ha llegado a precios sumamente bajos que hace que, claro, la economía en general del país se vea afectada. Las personas, nuestros clientes tengan cada vez menor poder adquisitivo y, por ende, de pronto, menos capacidad de comprar nuestros productos. Entonces, esto en el formato o en el contexto general para entender qué significa una amenaza. Entonces, amenaza, hay que recordar todos aquellos factores que no dependen de nosotros, o sea, nosotros por más que hagamos muy buenas nuestras tareas, que organicemos bien, que tengamos una planificación, una estrategia, que ya iremos revisando cómo deberíamos pulir estas estrategias a niveles internos, pero que resulta que estas condiciones que están fuera de nuestro alcance, que están ahí, que pueden, como les decía a un inicio, pueden ser preveídas o no, ¿no es cierto?, nos afectan directamente a la liquidez, al flujo de caja, ¿no es cierto? No estamos recibiendo, no estamos generando las mismas ventas, los mismos ingresos y, por ende, esto va a afectar a las obligaciones que tenemos con el resto de acreedores, proveedores, nuestros colaboradores, en fin, todas las obligaciones que puede tener la empresa. Entonces, quiero poner en contexto un poco que todo esto que hemos revisado dentro de la amenaza justamente está dentro de una fase de análisis. Cuando hace uno, cuando uno está desarrollando, y espero que todos lo vayan haciendo, desarrollando estrategias de negocio y ahora, más que nunca, estrategias de marketing digital para digitalizar el negocio, es importante hoy por hoy que nosotros hagamos este diseño. Y parte de hacer este diseño es elaborar el diagnóstico, ¿no es cierto? Yo ocupo una metodología que se llama la metodología ADEF, análisis, diagnóstico, que es el que estamos viendo ahorita, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Dentro del diagnóstico, efectivamente, ustedes ven en el cuadrante inferior, aquí, donde está amenazas, que es justamente aquellos factores, como ya lo hemos mencionado y analizado antes, aquellos factores externos que están ahí y que llegaron sin previo aviso o posiblemente los pudimos prever, pero que están ahí afectando nuestra empresa, ¿no es cierto? Entonces, es importante tomar en cuenta que en el diagnóstico, ahí es cuando, aparte de identificar las amenazas, también podríamos poner como oportunidades, y ahora saliendo un poquito del contexto y hablando del tema del diagnóstico, aquellas oportunidades hoy por hoy sería que veamos esta amenaza, esta crisis como una oportunidad de digitalizar a nuestro negocio y proyectarnos de una manera creciente y sostenida de todos nuestros negocios a nivel digital, ¿no es cierto? Y, bueno, por otro lado, serán aquellos detalles de fortalezas y debilidades, es decir, aquello que yo sí puedo controlar, que está dentro de mi competencia como empresa, dentro de mis habilidades, con mi equipo de trabajo y que yo puedo mejorar. Entonces, tomando en cuenta este diagnóstico que hemos planteado, cuando vienen estas condiciones, y aquí he puesto esta imagen de aquellos árboles que están ahí soportando la tormenta, soportando esos vientos fuertes que están por tumbarles, pero ahí, aún así están ahí de pie, a esto me refiero cuando nosotros establezcamos diferentes estrategias que nos van a permitir estar fuertes en las tormentas. Aquí la tormenta que estamos pasando, que todavía estamos pasando y que seguramente ya hemos oído de la nueva normalidad que va a ser muy diferente uno o dos años en los cuales vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad, pues esto hará que igual nuestra empresa esté o pueda a través de una buena implementación, que ahora vamos a ver el tipo de estrategia que podemos implementar, nos permita mantenernos a flote, que no quebremos, que no cerremos las puertas, que no eliminemos fuentes de trabajo, que llevemos un sustento digno a nuestras empresas a través, con nuestras empresas a nuestras casas, ¿no es cierto?, a través de justamente implementar estrategias de negocios. Y bueno, ahora puntualmente les quiero presentar una estrategia que es muy importante y que yo lo reviso dentro de las consultorías que hacemos con nuestros clientes, es de que antes de meternos a marketing digital deberíamos revisar un poco la arquitectura del negocio y dentro de esto hay que revisar el portafolio de productos. Dentro de este portafolio de productos, que hay varias estrategias que se pueden implementar, la que nos convoca el día de hoy o las que yo les he venido a compartir, el día de hoy es una estrategia de cliductos. ¿Qué es esto de estrategia de cliductos? Bueno, ya les voy a comentar, pero en todo caso quiero comentarles que tiene 3 tipos, estas 3 clasificaciones que son la estructura, el cliducto de margen y el cliducto de imagen. Ya lo vamos a ver y vamos a entender un poco el contexto de por qué estamos definiendo o en qué consiste esta estrategia de cliductos. Es una estrategia de negocios como tal. Y, pues, bueno, habíamos visto que dentro del producto del FODE y del diagnóstico, esta estrategia de cliductos es justamente la combinación. ¿Cliductos de dónde viene? Viene de la palabra de clientes o la combinación de las palabras clientes y productos. Y, claro, por un lado estamos nosotros con nuestros clientes, cada cual ya habrá identificado diferentes tipos de clientes, ¿no es cierto? Este, diferentes nichos, bien claro, espero que todos ya tengan bien definido a qué persona, a qué grupo, a qué segmento del mercado le estamos hablando. Esto es súper importante también y está dentro de, cuando elaboramos las estrategias, dentro de la fase de análisis, es importante identificar claramente cuál es ese cliente, ¿no es cierto? Por un lado, entonces, tengo los clientes. Y, por otro lado, tengo el producto. Ese producto o también, claro, viene el tema de servicios. Si tú eres una empresa que da servicios profesionales, también estamos hablando de productos. Entonces, por un lado tengo los clientes y, por otro lado, tengo los productos. Ahora, bueno, esto en forma, diríamos, del origen de este concepto viene de Carlos Torrecilla, que es profesor titular del Departamento de Marketing de ESADE, quien comentó esto. Y, justamente, aquellas empresas que puedan determinar o aclarar o establecer esta estrategia de negocios en función de la cartera de productos, ¿sí?, va a ayudar un poco a mantener este flujo. Y ya vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Entonces, recordar que la estrategia de Cliductos es la combinación entre los clientes, por un lado, y, por otro lado, los productos. Para eso, claro, yo debo identificar claramente, antes de avanzar, cuál es ese nicho de mercado, cómo está, cuál es mi cliente. Y aquí es importante hacer un avatar. Posiblemente, bueno, proponer, si alguien desea desarrollar un poco, que se desarrolle a través de otro webinar, cómo desarrollar ese avatar, cómo entender súper bien el comportamiento del cliente, ayuda muchísimo. Y, por otro lado, como digo, ya es a donde nos vamos a enfocar el día de ahora, los diferentes tipos de productos que deberíamos considerar dentro de nuestro portafolio, basados en esta estrategia de Cliductos, ¿sí? En todo caso, vamos a poner, siempre es bueno aterrizar estos conceptos y vamos a ir viendo muy de la mano el concepto como tal. Y, por otro lado, un ejemplo para ir aterrizando un poco aquellos conceptos. Entonces, vamos a poner de ejemplo una empresa de restaurantes, una empresa que da servicio de catering o puede dar comida en general. Veamos un restaurante, ¿sí? Que aquí está el ejemplo. El primero que habíamos definido, el primer producto que habíamos mencionado o Cliducto que habíamos mencionado es aquel Cliducto de estructura, ¿sí? En todos, en todo caso. ¿Qué significa este Cliducto de estructura? ¿Qué tiene que ver? Es, como su palabra lo dice, es la base, es la estructura del negocio. Es en lo que se apalanca el negocio. ¿Y qué características tiene este Cliducto de estructura, perdón? Pues que tiene de pronto un precio bajo, pero que tiene mucha rotación. Y esto, ¿qué conseguimos? Pues que al ser un producto bajo, posiblemente sea accesible a muchas más personas y yo tenga la capacidad de que ese producto llegue a más gente, ¿sí? Porque no es un producto alto o de un precio alto y, pues, mucha gente va a poder acceder. Por ende, voy a tener mucha más rotación. Por eso se llama un Cliducto de estructura. Ahora, llevando este concepto del Cliducto de estructura al ejemplo que habíamos hablado del restaurante, pues, más o menos imagínense qué tipo de Cliducto será. Pues, ahí está. El Cliducto de podrían ser los almuerzos ejecutivos. O incluso ahora que las empresas de restaurantes se han, han tenido que cambiar, han tenido que mutar y adaptarse, han aplicado mucho este tema de entrega a domicilio. Entonces, en los almuerzos, por ejemplo, pueden ser almuerzos ejecutivos, en los cuales el precio es económico porque es un producto de mucha rotación. Todo el mundo almuerza, ¿no es cierto? Y todo el mundo, pues, tiene, y aquí oscila, ¿no es cierto?, dependerá un almuerzo ejecutivo entre 4, 3, 5 dólares, ¿no es cierto?, pero que, dependiendo la estrategia de la empresa, en este caso del restaurante que hemos puesto como ejemplo, me permita llegar, masificar. Si yo puedo entregar 300, 500, 600, 1,000 almuerzos diarios, esto, y yo mantengo esto por siempre, va a ser que este Cliducto, recuerden, el Cliducto de estructura, las características que tiene es que justamente mantiene la estructura del negocio porque es un producto de bajo precio o es más asequible a mi nicho de mercado y que me genera muchísima rotación. Esto es importante que se tenga claro. Entonces, bueno, yo estoy aterrizando este ejemplo en el restaurante. Lo que sí es importante que ahora vayamos poniendo como tareas que cada, bueno, esto es opcional, pero claro, cada empresa, cada asistente que está aquí, que forma una parte de una empresa, vayamos luego después de esto a revisar cuál es esta estructura de Cliductos que estamos teniendo para que veamos si es que cumplimos con esto y ya vamos a ver por qué. ¿No es cierto? Entonces, dentro del restaurante, los almuerzos ejecutivos que me permiten tener justamente aquella liquidez que necesito. Ahora, otro tipo de Cliducto que es el segundo dentro de la clasificación de Cliductos es el Cliducto de margen. Y claro, como su palabra mismo lo dice, es aquel que da más margen al negocio, es aquel producto, aquel servicio en el cual yo puedo obtener más ganancias, pero posiblemente es un producto, un servicio más personalizado donde yo invierto mucho más tiempo. Ojo, que no es escalable. Aquí me permiten, voy a regresar un poco, una de las cosas que posiblemente no lo puse, pero es importante tomar en cuenta dentro del Cliducto de estructura, es que este Cliducto de estructura yo tengo que pensar también para que sea escalable. Por eso aquí, aquellos negocios, por ejemplo, dentro del restaurante, si no pudieron, de pronto el Cliducto de estructura que tenían montado era los almuerzos. Pero no puedo llegar a todos los almuerzos, ya la gente no está saliendo a las empresas, entonces, ¿qué almuerzos vendo? Pues bueno, ahora muchas empresas han optado por hacer Cliductos, más bien dicho, enfocado a infoproductos, por ejemplo, cursos de gastronomía, que esto poco a poco comienza a tener mayor impacto. Y esto, siempre hay que recordar que el tema de las crisis nos hace ser más creativos y pensar de manera disruptiva, que también es una invitación a la cual yo les hago, que pensemos cómo hacer los negocios con mis mismas fortalezas, recordar el tema del diagnóstico, hacer con las mismas, con mis mismas fortalezas, con mi mismo escenario, qué otras cosas puedo pivotar, qué nuevos productos, qué nuevos infoproductos incluso puedo lanzar. Pero en todo caso, volviendo nuevamente al Cliducto de margen, hemos mencionado que es un Cliducto en el cual yo tengo más rentabilidad, en el cual yo de pronto le invierto más tiempo porque voy a un acompañamiento más personalizado a mi cliente, porque estoy más presente ahí. Y claro, este producto posiblemente no es escalable, pero me genera ingresos altos, ¿sí? Y tiene, obviamente, al ser un producto de precios altos, tiene baja rotación, es otro tipo. Volviendo a nuestro ejemplo del restaurante, pues sería de pronto platos a la carta o productos gourmet, que ya no puedo llegar a todo o no es tan masivo como los productos de estructura, pero que sí puedo llegar a aquellos tipos de clientes top, de clientes que valoran y que existen, que tienen la capacidad adquisitiva de pagar más por este precio, ¿no es cierto? Haciendo una relación con aquellas empresas que tienen servicios. Por ejemplo, una podrían ser las asesorías, consultorías, acompañamientos sobre algún tema en especial guiando a la empresa, donde ahí justamente no es escalable, es un producto de más margen, donde yo necesito invertir más tiempo para ese tipo de producto. Y aquí, disculpas, está mal puesto, no es el de estructura, es el de margen, es el producto de margen. Y vamos con el último producto, que es el de imagen, ¿sí? Aquel, este es el último de los cliductos, recordar que estamos viendo la estrategia de cliductos, y dentro de este último producto es aquel que me va a permitir de pronto manejar la imagen, mejorar la imagen, aumentar la credibilidad que yo tengo de mi negocio, ¿sí? E incluso, ojo, atención, aquí es importante que el precio puede ser muy bajito o incluso cero. Ya vamos a ver por qué y cómo lo podríamos hacer. Y, pero, claro, esto me va a hacer que esta credibilidad, esta confianza, que yo me vaya posicionando como experto en el sector, si estamos hablando de un restaurante, wow, un restaurante muy, muy de pronto elegante, que va a generar un cliducto de imagen. ¿Qué tipo de imagen sería? Pues he puesto aquí, llevar a celebridades, a influencers dentro del área que vayan a comer en tu restaurante. Se me ocurrió ahora que está tan de moda este tema del MasterChef, invitar, por ejemplo, a esta celebridad, a esta persona que ahora es muy popular, que venga y visite mi restaurante, ¿no es cierto? Pues seguramente no le cobraré, pero esto generará una imagen, un impacto de que este restaurante, pues bueno, está llegando gente, este, y aquí nuevamente, disculpas, está mal puesto, no es de la estructura, es el de imagen, donde ahí voy a utilizar aquellos influencers o celebrities que me van a dar esa credibilidad, esa confianza que yo necesito proyectar en mis clientes. Entonces, esto es básicamente, los tipos de cliductos son 3. Entonces, vamos a, quisiera regresar para las personas y hacer este resumen. ¿Qué serían estos 3? Recordar, sí, que una estrategia de cartera de productos que forma parte de la estrategia del negocio, esta es sumamente bien pensada. ¿Por qué es la? Tengo 3 tipos de productos. Los que están dentro de la estructura, sí, un cliducto de estructura, un cliducto de margen y un cliducto de imagen. Cuando tu empresa se preocupe por arrancar y tener suficientes productos de estos 3 tipos de cliductos, va a ser que tu liquidez se mantenga. ¿Por qué? Si por A o B yo, este, se me cayeron el tema de los almuerzos, sí, pero sigo manteniendo o tenía varias empresas dando este tipo otro de productos donde es de margen. Bueno, dejo de tener el ingreso por estructura, pero tengo por margen. O comienzo a trabajar el tema de imagen, donde me voy comenzando a posicionar como experto o mis restaurantes. Volviendo al ejemplo del restaurante, se vuelve el referente de los restaurantes en algún tipo. Pues esto hace que tu negocio te ayude. Y justamente se recuerda en la imagen de la palmera afrontando el tema de las tormentas, hace que de alguna manera tu empresa pueda seguir a flote en base a y mantener y tratar de mantener este flujo de caja, esta liquidez que habíamos mencionado al inicio, que es sumamente importante a la hora de poder solventar aquellas obligaciones que todas las empresas tienen, ¿no? Como sea el tema del pago a sus colaboradores, como sea el tema del pago a creadores, proveedores, porque voy a tener, si no es por un lado o por otro, diferentes tipos de ingresos. Así que, pues, bueno, esto es en forma general todo lo que hemos visto. Recordar que, nuevamente, los cliductos es la combinación de entender bien cómo es mi cliente. Ojo, pues, esto es súper importante entender bien al cliente y qué tipo de productos o servicios le entrego. En todo caso, los tres tipos es el de estructura, el de margen y el de imagen. Entonces, esto, recordar que, y con esto estamos casi que terminando, cuando yo termino de definir esta estrategia, siempre hay veces que muchas de las empresas están, bueno, no sé por dónde arrancar, tengo que digitalizarme, no sé por dónde hacer. Entonces, el establecer, el tener claro primero cómo está tu empresa en el sector, qué estrategias de negocios tú puedes implementar. Esta, la que hemos planteado es una, la estrategia de cliductos, pero hay muchas más dentro del portafolio de productos o dentro de diferentes otras estrategias que también están planteadas para otros webinars. Solo ahí vas a poder identificar las mejores estrategias también de marketing digital que te van a permitir posicionarte y crecer en el sector y obviamente soportar las dificultades que hoy por hoy todos los negocios hemos venido teniendo problemas sobre este tema de la liquidez. Entonces, bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por su valiosa atención. Si hay dudas, comentarios, observaciones, estaré encantada de recibirlas. Mi querida María Fernanda, que me estás ayudando con este tema. ¿Cómo está mi Katia querida? Muchísimas gracias por su presentación. Bueno, todavía no tenemos preguntas puestas en el sistema. Me imagino que todavía las están formulando, esperando lo que estaba con su presentación. No sé, bueno, creo que usted ya nos deja todos sus datos para cualquier información. Igual, todas las personas registradas, tenemos sus datos para que también Katia les pueda escribir, les pueda saludar y ofrecer sus conocimientos, lo que se puedan contactar con ella. Nosotros daremos llegar a esta base a Katia para que ella pueda escribirles a todos y todos puedan contactarse directamente con Katia Manny. Sí, claro que sí. Sí, así que bueno, veo que fue muy clara en todas sus presentaciones. Pero no se preocupen, entonces, el día de hoy, cuando ahora el sistema nos produzca, nos genere esta base, y nosotros la haremos llegar para que todos sepan los asistentes que usted se puede comunicar y les va a saludar por medio de un correo. Ah, buenísimo. Claro, claro que sí. Y también, tal vez, las preguntas un poco más puntuales o requerimientos más personales. Sí, claro que sí, encantada. En todo caso, sí, ahí está mi correo personal, katia.katiaman.com. Pueden escribirme o ahí está mi celular si necesitan aclarar un poco más de información o cómo, por ejemplo, establecer esta estrategia, pautas de cómo hacerlo, pues encantada de la vida estaré para ayudar y solventar alguna duda. Muchísimas gracias, Katia, por su tiempo, por toda su experiencia y por compartir con nosotros. La Cámara de Comercio le agradezco mucho por su participación. Bueno, ahorita nos tenemos, mire, una consulta. Claro, estaban pensando en las preguntas. La relación directa entre esta estrategia y la liquidez no me quedó totalmente claro. Es una estrategia de diversificación, pero no se relaciona directamente a la liquidez. Bueno, sí se relaciona en el sentido de que cuando... Hay que recordar una cosa. Hay que recordar que una empresa, ¿de qué vive? Vive de la comercialización de sus productos. Y si su cartera de productos en realidad está pensada en diferentes tipos de necesidades, ¿no es cierto? Pues va a solventar que no se interrumpa aquel ingreso que tiene la empresa que le va a permitir la liquidez. Recordar que la liquidez es el circulante que va a tener una empresa para poder seguir. Si yo interrumpo, solo tengo un tipo de producto, por ejemplo, en el tema del restaurante, yo tengo solo los almuerzos y solo me dediqué a eso, pues cuando no tenga abiertas mis puertas, no tengo el ingreso y se acabó. Pero si yo voy pensando en otro tipo de productos, incluso para nichos diferentes, por ejemplo, aquellos almuerzos, volviendo para aterrizar un poco el tema, el ejemplo del restaurante, los almuerzos son de pronto para ejecutivos. Pero si yo lanzo platos de pronto a la carta o doy servicio de catering, por poner un ejemplo, este doy ya directamente no a consumidor final, sino a otras empresas. Y he desarrollado a lo largo de mi accionar como empresa diferentes estrategias para llegar también, no solo a consumidor final, sino a empresas. Y si por OVE ya no puedo atender por X circunstancias al consumidor final, pues me enfocaré a aquellas empresas que seguramente es como de alguna manera la estrategia de clientes te permite distribuir o poner los huevitos en diferentes canastas y no todo ahí mismo. Entonces, tiene muchísimo que ver que tú plantees bien tu estrategia de tu cartera de productos, que es lo que acabamos de revisar, para que mantengas siempre ingresos al tema, a la empresa, y que puedas poder cumplir con tus obligaciones. No sé si ahí pude solventar la inquietud. Yo creería que sí, porque, bueno, en base a su respuesta de la consultoría BAF, que tengo el nombre como menos, dice eso porque querían una empresa que tienen varias líneas de productos. Pero como usted le respondió, usted puede crear otra línea de productos en base a su necesidad. Básicamente, dice esa estrategia, lo que busca es una diversificación de productos. Ahora hay que tener cuidado con no canibalizar los productos. Es lo que nos comentan. Por supuesto, porque, claro, cuando yo canibalizo un producto, quiere decir que estoy sacando dentro del producto de estructura otro producto de estructura. Igualito, que va a competir por el mismo nicho de mercado, es un precio bajo. Sí, pero lo que estamos hablando es que en estos tres tipos, que son diferentes, uno saco un producto de estructura, pero saco otro de margen, que no tiene nada que ver. Incluso podríamos decir que el precio es más alto, de pronto no es escalable. Llego a otro nicho de mercado donde la gente o estas empresas valoran más todo el esfuerzo que doy. Sí, esto es importante que cada cual, cada empresa aterrice. Pero cuando hablamos de canibalización, estoy hablando de que estoy generando productos que van a competir entre ellos. Y la idea es que sean complementarios. Ah, porque si por A o B el de estructura se cae, va a estar el de margen. O viceversa, si va a estar el de margen, va a estar el de estructura. O si posiblemente ahora yo ya tengo la posibilidad de no manejar los dos, pero tengo el de imagen y ese me permite a través de marketing de influencers llegar a otras comunidades porque celebridades están recomendando influencers o esto dependerá de cada sector. Están recomendando mi producto, mi servicio, pues me va a hacer que comience a ser referente en ese sector y que otras empresas o otros prospectos estén interesados por lo que yo hago. Por eso creería que esto no tiene nada que ver con el tema de la canibalización de los productos. Muy bien, mi querida Tania. Nos pregunta, buenos días, por favor, me pregunta, ¿cómo reactivarse mi emprendimiento? Tengo una empresa de capacitación, ¿qué puedo hacer? No tengo liquidez. Ok, qué buena pregunta. Para temas de capacitaciones hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer. Si nos puedes dejar también de qué tipo de capacitación es, pero, por ejemplo, y hasta que nos, si nos dejas, voy a compartir un poco mi experiencia. Yo tengo, por un lado, dentro de mi cliducto de estructura, tengo la academia online. Dentro de katiaman.com slash academia ven cursos online que por una suscripción de 10 dólares puedes acceder a todo el contenido. ¿Qué precio es? Es un precio bajo, 10 dólares, pero se lo ha pensado para que sea masivo, para que mucha gente, y aparte del tema digital, pues no estamos cerrando fronteras, sino más bien puede vernos gente de Perú, de Chile, de España, de donde sea. Que habla hispana pueden entrar. Ese sería un tipo de cliducto de estructura. Ahora, un cliducto de margen sería de pronto formación online, donde tú, pues, dices, bueno, enfoco a las empresas, aquellas empresas que quieren tener más desarrollado su, yo, por ejemplo, doy estas formaciones a aquellas empresas que quieren tener dentro de su, o capacitación para el área de marketing, pero enfocada a marketing digital, entro yo a dar un trato que ya no serán 10 dólares, serán 500, 600, dependiendo la formación, dependiendo el tiempo, pero no es un producto escalable, tengo que estar yo ahí con la empresa haciendo un acompañamiento que es otro tipo. Entonces, por un lado, de pronto los cursos están enfocados a aquellos emprendedores o gente que quiere ella misma hacer pequeños negocios que quieren arrancar, y, por otro lado, la formación sería productos, formación pensada para empresas, empresas ya mucho más grandes, que incluso ya tienen un departamento de marketing y que quieren tener formación de marketing digital. Entonces, en forma, así también podría la persona que está lanzando temas de capacitación en su sector, puede hacer algo parecido. Recordar que también les había planteado que hoy por hoy también pensar que bajo esa misma estructura que tú tienes, ¿cómo puedes crear algún infoproducto? Los cursos. Ahora, mucha gente dice, sí, yo tengo mi aula de capacitación y venía la gente, tenía los cursos, venían, lanzaba tantos mensuales y venía la gente y ahora ya no viene. Bueno, tienes el espacio, te permite para que con unas dos buenas luces, una cámara, lances cursos online. Y en vez de que llegues a un radio de acción de solo de gente de Quito, puedes llegar a mucha más gente. Esto es un ejemplo muy práctico dentro del sector de las capacitaciones o educación como tal. Sí, perfecto. Muy, muy interesante su respuesta y justo está volviendo su página y realmente es lo que usted hace. Sí, están las órdenes. Y claro, como yo les decía, incluso hasta los restaurantes, hoy por hoy pueden... ...su estructura, muy bonito, un espacio muy elegante donde hay la cocina, todo esto que cuesta tenerlo, ocupar esas instalaciones justamente para montar cursos de enseñanza de cierto tipo de cocina. Esto como por un ejemplo. Ahora se da que justamente teniendo este pensamiento disruptivo y esta es la invitación nuevamente a que veamos cómo podemos hacer negocios de otra forma, no de la manera tradicional. Las cosas han cambiado y seguirán cambiando. Y si nosotros tenemos mejor presencia digital, nos va a permitir justamente evitar estos problemas de falta de liquidez. Muchísimas gracias.